Hey que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vengo a presentar lo que vendrá siendo un whatsapp transparente, así que comenzamos con el video. Lo único que vamos a tener que hacer es ir a la descripción del video y descargar el archivo que les voy a dejar en el link que va a estar en la descripción. Vamos a instalar la versión de whatsapp y listo, tendríamos lo que vendría siendo el whatsapp transparente. Esta versión ha sido proporcionada por el canal de seanmex que el cual estará en la descripción del video, el ha hecho esta grandiosa versión de whatsapp con estilo material design que es el que viene en el playstore. Una vez descargada podemos verificar que las llamadas funcionan correctamente. Igual que los chats, todo se vería en un estilo transparente. Otra cosa que tenemos que destacar de esta versión de whatsapp es que el widget también es 100% transparente, que si nosotros lo ponemos en cualquier wallpaper que nosotros querramos se va a ver transparente y con un solo clic nos mandará a lo que vendrá siendo la conversación de whatsapp. Y bueno amigos, sin más que decir, yo me despido, soy Pedro Plata y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.